TV GAPI Ya estamos iniciando una semana más de este mes de junio, 14 de junio, muchas felicidades a quien está cumpliendo años el día de hoy, en especial a nuestro compañero Benjamín Varela, que está cumpliendo años el día de hoy, pastela muy bonito en tu cumpleaños. Y bueno, pues no olvides tomar agua Bonafont, porque es fuente de salud. Y ahora sí vamos a iniciar con la información. Interesa a empresarios japoneses instalarse en Reinos, Tamaulipas. Crece 5.6% actividad industrial en primer cuatrimestre. En Reinos, la Comisión Federal de Electricidad tornó tubería de Comapa y le valió. Y en los espectáculos, la última entrega de Crepúsculo llegará dividida en dos películas. Quédese esto y más aquí en su noticiero en línea. Para dar inicio con la información, le comento que el Consulado de México en Macal, en Texas, acercará servicios a la comunidad mexicana radicada en las ciudades correspondientes a los condados de Hidalgo, Star y Brooks, a través del programa Consulado Móvil. El representante consular, Erasmo Martínez Martínez, dijo que la intención del consulado es acercar los servicios que ofrecen a la comunidad mexicana radicada en los diferentes sectores y ciudades establecidas en el Valle de Texas y que requieran de alguna atención u orientación. Por otra parte, le comento que empresarios de Japón están interesados en invertir en la frontera, en Reinos, Tamaulipas, con la instalación de varias empresas debido a su cercanía con Estados Unidos. Así lo informó el consejero de la Embajada en Japón, en México, Kenji Hirata. Entrevistado en esta ciudad, a la que acudió con el fin de entrevistarse con inversionistas japoneses instalados en Reinos, dijo que existe la posibilidad de que más consorcios puedan aterrizar sus inversiones en esta región. En los primeros cuatro meses del año, la actividad industrial del país creció en 5.6% en términos reales con relación a igual lapso del 2009, gracias al desempeño positivo de tres de los cuatro sectores que la integran. Así, las industrias manufactureras avanzaron 10.2%, la minería 3.5%, la electricidad, agua y suministro de gas productos al consumidor aumentó 2.0%, mientras que en la construcción disminuyó 3.3% en igual precio, reportó el Inegi. Y en los deportes, le comento que el piloto italiano Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que sufrió una grave caída durante la segunda jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, que se disputó en Muguelo, reconoció que el error en el accidente fue de él. Recuerdo todo perfectamente, afirmó Rossi, en una entrevista que su propio equipo le realiza para dar a conocer el estado actual del piloto. Trasladó ayer un centro médico de Católica cerca de su casa. Y en información de la ciudad de Reynosa, lo invito a que vean estas imágenes donde la Comisión Federal de Electricidad tornó una tubería de Comapa en la calle Eron Ramírez con Guadalajara y no hizo nada al respecto para solucionar el problema. Al paso de 12 horas, Comapa asistió a reparar los daños. Y en los espectáculos tenemos que la última entrega de la saga Sobrenatural Crepúsculo llegará a la gran pantalla dividida en dos películas, la primera de las cuales se estrenará en Estados Unidos el 18 de noviembre del 2011, así lo informó el estudio Summit Entertainment. Los filmes estarán basados en la novela Amanecer, que pone fin a la serie de relatos de Crepúsculo, creado por Stephanie Meyer y que posteriormente se convirtió en un éxito cinematográfico. Tal y como ya se había anunciado en abril, el ganador de un Oscar por guión de Gods and Monsters, Bill Condon, dirigirá el proyecto, ahora partido en dos filmes. Pasa un excelente inicio de semana, hay que ver cómo nos va ahora el jueves en el partido. Esperemos que nos vaya bastante bien a México y bueno pues lo espero el día de mañana con más información a través de su página de internet www.tvgap.com ¡Suscríbete al canal!